Música Muy buenas tardes, nos encontramos desde La Moneda, el Palacio Presidencial de Chile, desde la ciudad de Santiago. Mi nombre es Guillermo José Suárez Arzuaga, soy ingeniero de mantenimiento egresado de Unisanguil en el 2014. Mi nombre es Oscar Julián Pisa, ingeniero de mantenimiento egresado de Unisanguil en el año 2013. Música Bueno, actualmente me encuentro laburando en una industria italiana del rubro del plástico y trabajo en la parte de mantenimiento industrial. Acá en Chile la ingeniería de mantenimiento se conoce como ingeniería en mantención, la cual nosotros homologamos nuestros estudios de Colombia acá y acá podemos, o sea, acá estamos con el título de ingeniero de mantención. Música Yo laboro actualmente en Walmart Inmobiliaria, la empresa que se encarga de hacer las mantenciones a nivel nacional de todos los supermercados de la franquicia Walmart. Mi función allá es en el área administrativa, en la gestión de mantenimiento y en la administración de mantenimiento. Música Una de mis funciones principales es realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, acá se conoce como ejecución de mantenimiento. Queremos resaltar la importancia que hemos tenido por el título de ingeniero de mantenimiento acá en Chile. Es una carrera con mucha proyección acá en este país. Mi función es la de controlar los pagos, la ejecución de los mantenimientos en los diferentes locales que se encuentran con la franquicia Walmart. Ahí dentro de esos locales se encuentran los bodegacuenta, Líder, Express, centrales mayoristas, son alrededor de 700 locales. Y mi función es controlar los pagos y la gestión del mantenimiento y la ejecución de su mantenimiento. Música Nosotros vemos que tenemos muchas oportunidades ya que el área de mantenimiento o la gestión del mantenimiento en esta ciudad en particular, en este país, hasta ahora está cogiendo el auge o está tomando la importancia que debería tener. Están dando los primeros pasos hacia la importancia que debe tener el área de mantenimiento o la consideración que deben tener los diferentes tipos de mantenimiento en las empresas aquí en Santiago. La ciudad de Santiago es catalogada una de las ciudades con mayores industrias que hay en Sudamérica, pero también es considerada una con la menor cantidad de profesionales certificados. Por eso es que hoy en día es muy común que nosotros como ingenieros colombianos tengamos una gran proyección en este país, ya que nosotros venimos con una formación integral la cual podemos aplicar a los diferentes proyectos industriales que acá se manejan. Música Música